¡Ay, chicos! ¿Cómo están? Si no me conocen, pues mi nombre es Henry, hago videos en Nueva York y estamos a portas de entrar a Navidad. Navidad significa, pues, luces, frío y también vivezas. Salen los vivos a trabajar a las calles. Y yo siempre me pregunté cómo funciona esto en la vida real y si realmente sucede. Así que seré su experimento el día de hoy. Tengo un poco de miedo, pero vamos a tratar de no gastar mucha plata. A ver, chicos, estamos acá con Iván, que va a actuar de Carnada. También está nervioso. Ven ahí su cara. Va a ser porque a mí mucha gente me conoce en los lugares que podemos ir. Así que vamos a intentar hacer una combinación entre los dos. Es mucho frío, ¿eh? Así que vengan a brigar. El primer paso del día, chicos, es tener plata en efectivo porque creo que la mayoría no acepta transferencia bancaria. O puede ser que acepte. ¿Qué, lo que, con qué, lo que? La pásara. Yo reí. Jonsito, escúchame, un favor. ¿Tienes reproductor de CD? No, ya lo que es, recuerdo, pero no. ¿Recuerdas? ¿Sabes lo que te pregunto, reproductor? Sí, 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 ya recuerdo, pero no tengo eso, ¿no? ¿Seguro que no tienes? ¿Qué usas para escuchar música? Bueno, Spotify. Ah, mira, que tú tienes dinero, pejo. No, no, yo me entero los anuncios. Yo me sé todo los anuncios, ya. Sorry. ¿Qué es esto? ¿Piece? ¿Fíjate? Sí, donación. ¿Algo, cualquier dinero? ¿Fíjate? Sí, nada, nada. ¿Algo, cualquier donación? ¿Un dólar? ¿Five, cinco dólares, cinco dólares? Sí, dos, cinco dólares. ¿Tú qué? Dos, cinco dólares. No, no, no. ¿Qué? ¿Piece? ¿Es real? Sí, píste. ¿Piece, donación? Ah, tienes un poco de cambio. ¿Dónde me 15 dólares? ¿Dónde me 15 dólares? ¿15 dólares? ¿15 dólares? ¿Dónde me? ¿Dónde me? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ey, ¿es un monstruo? ¿No te sientes? ¿No te sientes? ¿No te sientes, ¿no? bien, bien, bien bien, que buen día dice que se molestó conmigo por qué? se molestó conmigo porque yo le digo, ¿quieres cambio de 20? si me dice, bueno le doy mi 20 o sea le quiero dar mi 20 pero yo sé que si le das no te lo devuelven, obvio entonces le digo que miré los 15 primero porque lo tenía en la mano claro yo le digo, ¿te eres un hombre? ¿por qué te molestas? y te haces escribir la palabra pick uy, un tipo le puse 40 dólares en el cuaderno yo le puse 5 y pueden salir el monto pero que te digo? esto de acá, uno patino para mi ay 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 no sé, me va a interesarte la interacción pero para que vean que al final los monjes no son tan monjes que digamos dale ay ay yo creo que él puede tenerlo creo oye, ¿por qué estás asustado? escúchame no te asustes mi llamada tempranera necesito, yo sé que tú la tienes pero no, no te niegues préstame tu reproductor de CD no tengo reproductor de CD ¿como no lo tienes? tu Disman ¿no te acuerdas de tu Disman? con el que caminabas en tu... ¿no tienen los dos? ¿no tiene ninguno? nada, yo no tuve nada ya, ya, ya y el único reproductor de CD que tenemos no sé si el Playstation cuenta como reproductor de CD si, si pero lo tienes acá ¿ca? ¿Dónde quiero? ¿Mas? ¿Qué es el tipo? mi álbum, hermano ¿ ordinance tú? y yo me hago beats como las keyboards, las baterías y las samplas ¿Sabes eso? Yo hago hip hop ¿De dónde eres? Te veo muy fuerte, man Me gusta la escala Gracias, bro Me gusta el escala Me gusta el mundo Espero que estoy en el camion para que todos se ve que que es uno de los mejores artistas ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Perú Hola amigo Yo tengo muchos fans de El Mundo Gracias Te pedo un consejo para ayudar, mi amigo Yo es mi trabajo ¿Es una nación? Sí Gracias Yo tengo que cambiar Gracias Gracias Tengas un buen día ¿Cómo juegas esto? Video game PlayStation, Xbox ¿Tienes? ¿Está limpio, verdad? No, no, no ¿Ves la línea? No es limpio, mi amigo ¿Puedo grabar un poco? Alfie Perdón La hora Necesito un favor A ver ¿Tienes reproductor de CD? ¿Te acuerdas de esas cosas para...? ¿Quién? Reproductor de CD no Tengo, bro, no Ni la computadora mía ya coge CD Ya no ¿Sabes? Mira, yo también estoy... Ya, ya está Está ahí Estoy... Estoy haciendo mi búsqueda de quién tiene reproductor Pero... Está difícil, ¿no? Conseguir esa vaina ya En eBay se consigue ¿Sí? No, este... Lo que decían... ¿Qué fue? ¿Cuánto te sacaron? No, cinco Lo que ellos me dijeron... A ver... A sentarnos Era... Mira, hasta me tomé una foto con él Me tomé una foto con él, mira No hubo interacción agresiva Lo único que sentí al final... A ver... Me dijo que era rapero Y me mostró las rayas dentro del disco Para decir que estaba grabado Porque cuando está limpio parece que... Yo le pregunté Lo que todo el mundo me pregunta, ¿no? Si no sale un disco vacío Claro Y me dijo que... No, que viene las rayas Cuando se graba un disco Las rayas quedan marcadas en el disco Sí Yo no me acuerdo cómo están los CDs ya, la verdad Nadie usa Yo le pregunté... Yo le pregunté... ¿Dónde reproduces este CD? Un PlayStation 5 en tu... Bueno, hay que tener un PlayStation, ¿no? Voy a ver dónde reproduzco el CD Ya Para ver si funciona, ¿no? Pero no... De esos amigos se lo llevaron al toque Después eso fue lo más... Sí, estaban como medio desconfiados, ¿no? Sí, fue lo más... Porque yo estaba de lejos Y estaba como que chequeando para todos lados Fue lo más raro de eso Que pues... Agarró la plata y se fue rapidito Y no me pidió más de 5 O sea, yo le dije tengo esto Y se fue Lo justo Bueno, sí, yo creo que hasta ahora es lo justo Pero... No son agresivos O lo que era... Las formas que tenían era eso Pues no, que eran bastante... La verdad, no Fue una interacción bastante placentera de alguna manera, ¿no? Claro, antes... No esperaba Antes como que te obligaban A comprar... No, pero sí te agarraban en grupo Y medio que había un poco más de miedo Y te asustaban, ¿no? Claro, que eran conocidos en todos los lugares Te ponían pues que... Pero... Como ven, todo bien Salí ileso Vamos por el siguiente Con 5 horas menos Y un CD rap Más a mi colección Es para que vean cómo lo tratamos los camarógrafos, ¿eh? Los alimentamos bien ¿Dónde estamos? Lo mínimo Lo mínimo Uno de los mejores tacos que he comido Bueno, no he estado en México Pero... ¿Cómo se llama? Ah, perdón Los tacos número uno Ahí está ¿Y qué has pedido? He pedido la carne asada Pollo asado Y la adobada A ver qué onda pues ¿Y el líquido blanco qué es? Ah, perdón La horchata Eso que está loca Eso que te gusta Chicos, un break de la... De regalar plata Ahora tenemos que engreirnos Es uno de los lugares que más me gusta aquí Por esa zona de acá Y es lo más cercano que he probado Un taco mexicano para mí No sé No soy mexicano Pero bueno Les recomiendo que vengan a tacos número uno Cerquísima de Times Square Tienen salsas Ay, la verdad que... Vale la pena, ¿eh? Hasta la música, ¿no? Si te gusta lo picante, métele Métele, 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 métele ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué puedes recorrer? Todo es... Se va una hora Claro Una hora cuesta 25 Claro Pero... No va a dar 80 40 y 40 Y yo lo voy a llevar Es que es mucho Queremos por acá No, para saber cuánto es Dame 60 Que lo voy a llevar No, es que mucho 30 y 30 ¿Y por 30 dólares ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te ha ido hoy día? Mal, mal ¿Está tranquilo? Y peor conmigo todavía No, no, no No estás bien contigo Tú no puedes abrir mi puerta Sí, ella, ¿eh? ¿Tú entendiste? ¿Cómo es la vida? Sí, así es Es el billete ganador Míralo aquí el lambollini mío Es un lambollini, papá Eso no se queda, nada ¿Hasta qué hora trabajas tú? ¿Eh? Hasta las 7 de la noche Y es frío, ¿no? No, es frío mental ¿El frío mental? No le demente a eso, ¿tú oye? ¿El frío mental? Sí No le demente al frío Que el frío mental Si tú coges esa Tengo frío, tengo frío Como ya va allí así Pero yo no tengo frío Es que hay frío, güey Vamos Vamos ¿Aca con las mantitas? Sí No, yo lo tengo preparado Ya, sí Porque si no se muere Y aquí lo gano honradamente Sí, papi ¿Cuánto puedes hacer promedio? Promedio No quiero que me digas el número exacto Promedio Promedio 400 ¿400? Sí ¿Pero terminas muerto? Por aquel lado En la parte atrás Abuelito Acá hemos acordado aquí Y aquí nos bajamos No queremos robarte más tiempo Incantado No, aquí hermano Mira, es casi así Que no salga la bici Que no vamos a... Oye, cuidado Nos va a dejar ir con la torta Con la torta Con la torta Con la torta La torta de Navidad No, no, mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Bendiciones Hombre Gracias, Poblito Ok, encantado Así que nada Qué honesto el tipo Sí Súper honesto Con lo que... Y al final pues Fui insistente al principio Vamos por aquí Pero... Claro, porque la he ido mal Todo el día Entonces... Si uno se pone a pensar pues Que ha ido mal todo el día Claro, nosotros no tenemos la culpa Obvio Pero si uno se pone a pensar De esa manera Pues le ha ido mal Entonces... Claro, la insistencia se entiende Así que no Yo creo que sí vale mucho la pena Lo que sí es que hace frío Abríense Pero igual... Igual lo bueno Fue que guardamos el precio Antes de subir Se puede regatear Claro, y se puede regatear Porque igual Los precios están súper inflados ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto? ¿Cuánto pasó? Y ahora estaba como 100 dólares Algo así Claro, entonces Claro, te ponen ese precio Para cuando te lo bajen Te están haciendo un favor Claro Es todo un juego mental Lo que él decía Todo está en la mente Todo está en la mente El frío El frío El frío El frío El frío El frío ¿No te gusta el pretzel? No, mucho. Prefiero un picarón. Es muy salado. Es el pretzel más caro de mi vida. ¿Cuánto? Cinco. Cinco dólares. Prefiero los tacos. Igual, nadie tiene el precio, así que me miró la cara. Dijo, ¿este es latino? No sé, pero no sé cómo se maneja esto, la verdad. ¿Tú puedes ir a preguntarle? Hola. Hey, ¿cuánto es el pretzel? Cuánto. ¿Cuánto? Cuánto. Vale, gracias. Chicos, ahora que viene la temporada de... La temporada de Ven Atrás, pues son revendedores. Y no siempre te van a dar tickets bien. O sea, hay que saber, ¿no? Porque una vez que los compras, quieres entrar, dicen que no. ¿A quién las ha reclamar? Les aparecen. Así que tengan mucho cuidado. Espera un segundo. ¿Quieres el Temptations? Sí. ¿Tú? ¿Hace row, 75 pesos? ¿Cuánto es regular? Es una carrera de grupo. Es una carrera de grupo, tengo dos. Aquí vas a pagar $72. ¿Esto es $75 que vendan? ¿Tú 70? ¿Quieres? Tengo dos leftos. Es una carrera de 7 o'clock. ¿Qué onda? ¡Las fotos! ¿Cuánto me cobras por una foto? ¡No! ¡Vamos a una foto! ¡Couto! ¡No, no, no! ¡Pelo trabajo! ¡Ya! ¡Couto! Oye, ahora todos están con sus... Y ahora si está que le dicen que le... No, hay para... Pero ahora le han puesto eso, ¿no? Mejor, ¿no? Para que la gente sepa que tienen que darle. De Perú, de Lima. Yo lo conozco, ahí es el ajol. ¿Y cómo se reparten todos? Es buena gente. ¿Sí? Sí. Te voy a dar para que se reparta. Gracias, amigos. Que Dios te bendiga. Trabajen bien. Yo lo respeto por el frío. Están en la calle tanto tiempo. Hay que ser valiente para esa vaina. Ahí no es fácil, ¿eh? A ver, para terminar el video, muchachos. Mucha gente me escribió cuando yo hice mi video de las estafas y qué no les hace en Nueva York. Una de las cosas que le pasó era que el carrito que estaba fuera de Rockefeller, donde estamos ahora mismo, no tiene precio, como todos los carritos que están en esas áreas. Y les cobró por un hot dog 18 dólares porque claramente no preguntaron el precio. ¿Cuánto para un hot dog? 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 ¿8? Ok. 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 Ok, ok. Si tú sí conozco tablica. Presuccionará la cuando más te digo si te vídeo. Ponemos sea prima y por un mal. Vamos a veres aquí. porque tengo el ganso, no, el什麼 des expecting. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!